Estamos con el doctor Beltrán Macchi, presidente de la Sován, y queremos consultarle su parecer sobre este segundo congreso. Bueno, yo creo que es muy importante la agenda del congreso, es muy relevante ahora que estamos a inicios de un nuevo gobierno, donde se anuncian reformas, por cierto. El panel que me toca se trata de instituciones políticas, la gobernabilidad, la burocracia, un panel interesante, a pesar de que no es mi tema la política, pero como actor en los gremios nacionales y desde la asociación de bancos, en este caso nuestro compromiso también es construir políticas públicas, construir institucionalidad para que el desarrollo y el bienestar pueda llegar a todo el país. Un mensaje para los jóvenes economistas que asistieron en masa a este congreso. Sí, yo creo que animarse a abrir la mente, abrir los brazos y abrazar, valga la redundancia, todo esto que nos espera por delante, que son una serie de reformas porque Paraguay tiene que pegar el salto hacia el grado de inversión, tiene que insertarse en la economía mundial y para eso no hay otra cosa que prepararse, capacitarse, no solamente en el país, sino hoy es posible capacitarse en todo el mundo, así que invitarles a que no se queden con las manos cruzadas y que sigan adelante. Doctor Beltrán Macchi, muchísimas gracias por estar aquí y por las palabras que acaba de dirigir a todas las personas que están viendo este material. Muchas gracias a ustedes. Gracias.